¿Qué tal, qué tal amigos y amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego y Bey en este día para video especial en uno donde conocerán a las jugadoras de la Liga MX Femenil que han sido campeonas en más de un equipo. Así es, aquí las conocerán, escucharán sus voces y demás cuestiones antes de ello. No olviden suscribirse al canal para tener más información sobre la Liga MX Femenil y por supuesto dejar sus comentarios respecto al video y la información que tendrán a continuación. Comenzamos con Alicia Cervantes, una de las delanteras más conocidas de la Liga MX Femenil, la nacida en el estado de Jalisco de 29 años de edad, inició en la Liga con las rojinegras del Atlas. Sin embargo, su estadía fue corta, fue de un torneo. De ahí, llegó a las rayadas del Monterrey en la apertura 2018 como titular. Destacar más que nada mis dos goles y la confianza que me tuvo el profe y el equipo, que me tuvieron paciencia y creo que hoy se me dieron los resultados y se nos dio el resultado. Y cada lo que nos dice el profesor lo estamos haciendo y aquí están los resultados de toda la preparación que hemos tenido y día a día lo hacemos. Un año después, Alicia Cervantes se coronó con las regias. Fue en la apertura 2019. Luego de colgarse la medalla de campeona, confesó que era seguidora de Chivas, sin saber que su futuro sería en ese equipo. ¿De varonil o le va algún otro? A ver, ¿se puede saber? Le voy a las Chivas. Sí, es el equipo de mis amores. Siempre he sido chivista a morir y siempre lo voy a hacer. Para la apertura 2020, Alicia Cervantes llegó a las Chivas femenil, sin imaginarse lo que iba a lograr hasta la actualidad. Fue en el clausura 2022 cuando Alicia Cervantes se coronó con Chivas femenil. Creo que me hace falta muchísimo por trabajar y obviamente yo quiero ser una de las mejores delanteras de aquí de México y obviamente seguir en selección y seguir hasta cierto punto comparándome con ese tipo de jugadoras y obviamente también tener su nivel. Muy aparte de eso, yo sigo trabajando y mis aspectos a mejorar es seguir a top con ese tipo de jugadoras. Licha supo desde que llegó a Chivas femenil que llegaba un equipo de alta exigencia por parte de la afición, por lo que el ser campeona era objetivo. Algo que no me imaginaba y ahora que lo vivo, yo lo siento y a veces me dan las ganas de llorar y saber que la gente me apoya y está incondicionalmente conmigo. Continuamos con Andrea Sánchez quien levantó la copa con Chivas femenil en la apertura 2017 cuando recién iniciaba la Liga MX femenil. A pesar del resultado que teníamos en contra del 2-0 con Pachuca, pues vuelvo a lo mismo, el creer en nosotras, la unión que teníamos, el compañerismo, nos hizo ganar y no pensar en el resultado, simplemente salir a jugar y aunque estuviera grandes figuras como Mónica Ocampo, como Carla Nieto, que son figuras a nivel nacional, entonces sí pensar en nosotras, en nuestro trabajo y no tanto en lo que ellas iban a hacer. Entonces, eso fue yo creo que lo que nos hizo ser campeona es la mentalidad. La defensa de 29 años de edad reconoce que sus inicios fueron difíciles, sin haberse imaginado que sería campeona con dos equipos importantes de México. Todas estas situaciones me han hecho madurar un poco más. A los 9 años yo viví sola en el CODE, entonces 9 años era una niña todavía, y pues lejos de mi familia, lejos de mis papás. Me hace madurar y entender muchas cosas, que ahora lo valoro y que ahora, pues, después de tanto que se luchó, que se trató de que la liga fuera real en México, porque pues lo único que aspirábamos era irnos a Estados Unidos, tener una carrera y jugar allá, pero pues ahora es una realidad. Luego de cumplir su sueño como futbolista profesional en México, no descarta en convertirse directora técnica, ya que culminó sus estudios como entrenadora. Pero como todo, ¿no? Pues hay que picar piedra primero y darnos a conocer en este ámbito, pero en lo personal es eso y en lo profesional seguir jugando. Para el torneo Clausura 2021 llegó a las rayadas. Fue en la apertura 2021, cuando Andrea Sánchez se coronó con las regias. La nacida en Ocotlán, Jalisco, dejó a las rayadas en el Clausura 2022 para pasar a Cruz Azul, club donde duró una temporada y actualmente es elemento de las bravas de Juárez. Seguimos con Caro Jaramillo, la jugadora que más campeonatos lleva con dos equipos. La mediocampista de Tijuana, Baja California, tiene 29 años de edad. En la Liga MX Femenil debutó con Tigres, club en el que duró tres años y se coronó en dos ocasiones, en el Clausura 2018 y Clausura 2019. ¡Gracias! Para la apertura 2020, Caro Jaramillo se convirtió en jugadora de Chivas femenil, donde se coronó en el Clausura 2022. Su sencillez ha sido a grado de la afición tapatía, por lo que en cada que se presta la oportunidad, le solicitan fotografías. Por último, vamos con Caro Bernal. La futbolista se desempeña en la defensiva. Bernal tuvo sus inicios con las rayadas de Monterrey en la apertura 2018. Un año después de haber debutado, se coronó con las regias. Tras dos años y medio en el norte, se fue a Chivas femenil en calidad de préstamo para el Clausura 2021, club en el que se ganó el cariño de sus seguidoras. Un año después, en el Clausura 2022, Caro Bernal se coronó con las tapatías. La jugadora de 20 años de edad regresó a Monterrey para el Clausura 2023. Caro Bernal, esta jugadora que todavía sigue con vida en el Clausura 2023, con aspiraciones a volver a levantar el título. Obviamente con rayadas, quien regresó tras su préstamo en Chivas femenil. En caso de coronarse, sería la jugadora que más títulos tenga en más de un equipo, siendo tres. Y también empataría a Caro Jaramillo, quien logró un doblete en Tigres femenil. ¿Qué piensan de estas jugadoras, amigos, amigas de Fútbol México Femenil? De estas cuatro, ¿cuáles creen que vuelva por un título? ¿Cuál creen que sea la mejor de las que acabamos de mencionar? Y dejen aquí sus comentarios, con todo gusto los y las estaré leyendo. Todo esto gracias a la edición del buen Daniel Quiñones. Y también, si tienen algún tema en especial que quieran conocer, déjenlo aquí abajo y con todo gusto los estaremos atendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!